La verdad, no hemos parado, creo que es la única selección que lo había parado. Y venimos aquí, estamos aquí ahora mismo en Dominicana, preparándonos de la mejor manera para llegar a ser un buen premio. Creo que el profe Nacho y la profe Tania me han ayudado mucho en esa parte, ya que ellos prácticamente son los que se encargan de eso. Siempre en la semana nos reuníamos de dos a tres veces, donde teníamos comunicación con chicas que vivían en Estados Unidos y eran de madre o padre panameño. Y creo que la verdad nos ha ayudado muchísimo, ya que nos han llegado muchísimas chicas a aportar su grano de arena en ambas selecciones. La verdad me siento muy feliz de pertenecer al cuerpo técnico mayor de la selección femenina, y igual muy feliz de ser la técnica de la selección sub-20. La verdad es que era jugadora, siempre mi meta y mi sueño fue dirigir a una selección nacional. Creo que ya se me ha dado las oportunidades en selecciones anteriores, y creo que vengo haciendo las cosas de la mejor manera, y así vengo preparándome. Siempre la federación me manda a curso para que me prepare de la mejor manera, y así aportar todo mi conocimiento de jugadora ahora en el rol de entrenador. Ha sido un trabajo hardcore, más con la fisio y con el doctor, con el tema de la recuperación de las chicas. Creo que el equipo viene trabajando bien, estamos bien físicamente y mentalmente. Ahora esta semana nos hemos enfocado más en el trabajo técnico-táctico, para ya así afrontar al médico y hacerlo de la mejor manera. Realmente he estado conversando con Marta desde que mandaron la lista, he estado conversando con Marta, le he preguntado si era alguna jugadora, ya que tengo varios conocimientos de alguna jugadora, no de todas. Igual siempre he visto la Liga MX, de repente no sabía quién era la jugadora, que la profe de México iba a convocar, pero sí siempre he estado atenta a eso. Igual sabemos que jugar con México siempre ha sido algo muy lindo, algo bien retador, para no usar la palabra muy difícil. Pero de verdad creo que la selección de Panamá Sub-20 viene trabajando de la mejor manera y nosotros vinimos acá a competir para buscar un boleto para ese mundial. Nuestro fútbol ha crecido muchísimo. En Panamá la verdad tienen jugadoras increíbles. y creo que elegí, no creo, elegí a la mejor jugadora sub-20 de Panamá. La elegí y sé que vamos a enfrentar un buen torneo. Y creo que el partido con México va a ser un partido muy lindo, donde Panamá va a tratar de jugar como lo venimos haciendo y tratar de buscar el resultado. Nuestro pueblo panameño que respalde a las chicas, ya que todas tenemos la ilusión de ese gran sueño, que es ir a la fiesta del fútbol femenino que es el mundial, que le tengan el respaldo a estas 20 chicas, que ya tienen toda la ilusión y todas las ganas de dejar el nombre de nuestro país en alto. ¡Gracias!